El sábado 10 de mayo, Barba Azul vuelve a vestirse de metal. Aoni Kenk en concierto. Aoni Kenk en concierto, en Barba Azul, Ruta 22 y 151, Chipoleti. Bandas invitadas, de armas, redención, almadena y perro cristiano. Aoni Kenk, sentir metalero. Aoni Kenk, el prohibitivo templo del rock. Rock en la propagadora.